Estamos en la calle Melian y Avenida Congreso, pleno barrio de Coglen y esta mañana nos despertamos con la noticia de que en esta cuadra otra vez apareció el ataque de los quemacoches. Dos autos que estaban estacionados, un Peugeot 207 y un Toyota Etios color blanco. El 207 fue el que se llevó la peor parte porque lo agarró completamente por toda la parte de la trompa, toda la delantera, quedó prácticamente en destrucción total. El Etios lo que tiene quemada es la parte de atrás del baúl. La realidad es que es una zona transitada porque Congreso es una avenida. Esto ocurrió de madrugada, algunos vecinos escucharon los ruidos de las detonaciones, de las explosiones a medida que iba tomando el fuego cada uno de los autos. Llamaron a los bomberos, se apagó el incendio rápidamente, por eso no tomó ninguno de los otros autos que estaban estacionados. Y no hay rastros de quien pueda haber hecho esto. La realidad es que hay una cartel a mitad de cuadra que dice que hay una cámara del gobierno de la ciudad, que este espacio está siendo monitoreado. Pero la cámara no la vimos, consulté con la policía que está de consigna en el lugar y me dicen que acá cámara de seguridad no hay. Hay sí una cámara que está enfrente, que pertenece a una casa, pero está unos metros más adelante. Con lo cual lo único que puede haber captado quizás es la huida de la persona que cometió este siniestro. Pero la realidad es que el momento en que prenden fuego los autos no, porque está unos metros más adelante. Lamentablemente no es la primera vez que hablamos de ataques de quemado coches, ni siquiera en esta zona, en todos los barrios de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Ya les hemos contado esta historia en forma repetida. No hay una solución. Lo hacen por vandalismo, lo hacen por diversión, entre comillas, porque a nadie le puede divertir destruir la propiedad ajena. Pero lamentablemente si no hay alguien que los vea en el momento y que pueda dar aviso y ahí se inicia una persecución, en general estos casos quedan sin resolverse y las personas que lo cometen se dan a la fuga, como en este caso. Claro.